Voy a enseñarte José Ramón Como se baila el ritmo filón Voy a enseñarte José Ramón Como se baila el ritmo filón Tú tienes fama de bailador Baila bolero, rumba y danzón Bailas el mambo y el guapachá Y en la pachanga eres campeón Voy a enseñarte ahora Como se baila este nuevo y sabroso ton Donde se mueve el cuerpo De arriba a abajo Como se baila el filón Voy a enseñarte José Ramón Como se baila el ritmo filón Voy a enseñarte José Ramón Como se baila el ritmo filón Baila que baila José Ramón Baila este ritmo que es el filón Voy a enseñarte mira José Ramón Este ritmo sabroso que se llama filón Baila que baila el ritmo que es el filón Baila bailador pero que rico mi ritmo Donde el cuerpo se mueve como el pilón Baila que baila José Ramón Baila el ritmo que es el filón Baila el ritmo que es el filón Baila el ritmo que es el filón Si tu baila este rumba mambo danzón Baila José mira que rico el filón Baila que baila José Ramón Baila este ritmo que es el filón Baila el ritmo que es el filón